Hola, soy Shaila de Texas y soy una niña genio. Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete. Solo tenía seis años cuando descubrí que era lo que la gente llamaba superdotado. Estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga y teníamos un concurso sobre quién podía resolver primero un cubo de Rubik. Bueno, lo resolví en 19 segundos. ¡Mami, mami, me engañó! Eso es una locura. ¿Cómo podría hacer trampa? Todos ustedes me estaban mirando todo el tiempo. Deja de mentir, Shaila, no hay forma de que hayas resuelto el cubo de Rubik tan rápido. Ahora ve a sentarte en la esquina. No quería jugar más juegos después de eso porque todos los niños seguían llamándome tramposa. Cuando llegué a casa les conté a mis padres lo sucedido y unos días después me hicieron la prueba. Y resultó que tenía un coeficiente intelectual increíblemente alto, al igual que mi madre que era una neuróloga respetada. Guay, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Subí dos cursos, lo que significaba que era la más joven de la clase y nadie quería ser amigo de una niña de seis años que era la favorita de todos los maestros. Cuando llegué a la escuela secundaria me sentía como una paria total. Una noche en noveno estaba sola en casa a pesar de que era el día de San Valentín y muchos en la escuela tenían citas. Toc toc, tengo un regalo de San Valentín para ti, cariño. Gracias, al menos tengo un San Valentín esta noche, incluso si es solo mi madre. Aquí, abre esta caja. Saqué una pulsera con un símbolo de infinito en ella. ¿Qué es esto? Shaila, las personas como tú y yo no somos como los demás. Somos más inteligentes y diez veces más especiales. Esta es una pulsera infinita, un recordatorio de que nadie puede detener tu potencial. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Después de esa noche con mamá decidí que era hora de cambiar mi actitud y dejar de sentir lástima por mí misma. Entonces, por primera vez durante el almuerzo, decidí comer en la cafetería con todos los demás en lugar de estar sola en el armario del conserje. Entonces, de repente, mientras caminaba, un pamfleto me golpeó en la cara. Saluda, señorita. ¿Puedo interesarte en unirte al club más increíble de todo Texas? Los humildes matletas. ¿Eh? ¿Qué son los matletas? Oh, ignóralo. Su nombre es Nolan y es el chico nuevo. Está tratando de reclutar a otros idiotas para competir en torneos de matemáticas en todo Texas. Bueno, creo que las matemáticas son divertidas. Inscríbeme. Guay, normalmente no permito gente más pequeña en mi equipo, pero haré una excepción. Terminé uniéndome al equipo de matemáticas de Nolan y los dos nos hicimos amigos. Nolan no tenía el talento que yo tenía, pero aún así era inteligente y un tipo muy dulce. Finalmente llegó el día de nuestro torneo estatal y mi madre me llamó para decirme que venía. No puedo creerlo, mi madre nunca se toma un día libre del trabajo. Nolan, tenemos que ganar hoy. Realmente quiero hacerla sentir orgullosa. Cálmate, vamos a conquistar este torneo. Nolan me abrazó y por alguna razón mi estómago se revolvió. La competición salió bien, pero en la ronda final, Nolan se equivocó en dos respuestas y eso nos costó el primer lugar. Oh, bueno, el segundo lugar entonces. ¿Qué tal si lo celebramos combatidos y un maratón de mi historia animada? Estaba a punto de estar de acuerdo cuando vi a mamá parada detrás de mí, con una cara muy decepcionada. Me disculpé para hablar con ella. ¿Por qué estabas tan feliz allá atrás? ¿No te avergüenzas de haber obtenido el segundo lugar? Oye, el segundo lugar sigue siendo muy bueno. Shaila, ¿por qué eres amiga de alguien como Nolan? Obviamente no es muy brillante, es su culpa que no hayas ganado. Mamá, no hables así. Nolan es muy inteligente y somos buenos amigos. De repente mamá tomó mi muñeca y comenzó a desabrochar el brazalete infinito. ¿Qué estás haciendo? No debí haberte dado esto, Shaila. No parece importarte mucho desbloquear tu potencial. Tendré que vivir con la decepción. Para, me importa. Voy a hacer las cosas bien, solo dame una oportunidad. Terminé yendo a casa con papá sin despedirme de Nolan, y al día siguiente en la escuela traté de evitarlo, hasta que apareció en mi taquilla. Hola, Shaila. Pensé que íbamos a celebrarlo, pero te fuiste. ¿Estás bien? Nolan, ya no podemos ser amigos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quieres que sea honesta? Por supuesto. No eres inteligente como yo. Eres normal en el mejor de los casos, y si seguimos saliendo, vas a lastrarme. Lo siento mucho. Salí corriendo antes de que Nolan pudiera responder, sintiéndome horrible. Nolan no volvió a hablarme después de eso, y no lo culpé. Luego, dos meses después, mi vida dio un giro. A mamá le ofrecieron un puesto de investigación en China. Entonces, ¿eso significa que nos vamos a mudar a China? No, solo me mudo yo. Y me voy a divorciar de tu padre. Simplemente no puedo tener a nadie en mi camino en este momento. Pero no te preocupes, tú y yo nos mantendremos en contacto. Mamá me besó la mejilla y las lágrimas llenaron mis ojos. Después de que mamá se fue, traté de mantenerme ocupada y consolar a papá, quien no estaba tomando muy bien el divorcio. Una tarde estaba sentada en el porche cuando vi una camioneta detenerse en nuestra entrada. Salió una señora y, para mi sorpresa, era mi maestra de primer grado. Señora Johnson, ¿eres tú? ¿Shayla? No te he visto desde que te sacaron de mi clase para subirte dos cursos. La señora Johnson me invitó a cenar esa noche, pero mientras comíamos, no dejaba de preguntarme si algo andaba mal. Y simplemente no pude contenerme. Le conté a la señora Johnson todo sobre la partida de mamá, lo difícil que fue la escuela y cuánto extrañaba a Nolan. Aunque no importa, solo necesito concentrarme en mí y en mis metas. Recuerdo que era como tú, Shaila. Mis calificaciones y mis sueños significaban todo para mí. Pero con el tiempo me di cuenta de que parte del éxito también se trata de ser feliz. Sin ofender, pero eso suena como una cita cursi que leerías en Instagram. Tal vez, pero es verdad. Intenta hacer al menos una cosa que te haga feliz esta semana, cariño. Estaba exhausta por los exámenes finales, así que esa semana decidí seguir el consejo de la señora Johnson. Iba a la piscina comunitaria a tomar el sol, cuando me trofé con una grieta en la acera. Wow, cuidado. Gracias. En ese momento me di cuenta de que el salvavidas era Darryl, el chico más popular de la escuela. Suelo salvar a la gente del agua, no del hormigón. Pareces familiar. Siento que te conozco de algún lado. ¿Cómo te llamas? Estaba a punto de decírselo, pero luego me detuve. Los chicos como Darryl normalmente nunca me hablaban y yo quería empezar con el pie derecho. Soy Cher, soy Cher como la cantante. Y también eres bonita como ella. Tengo una fiesta esta noche. ¿Qué tal si eres mi cita? Vaya, ¿me acababa de invitar a salir? Por supuesto, dije que sí. Y esa noche me arreglé mucho para la fiesta e incluso me compré un vestido nuevo. La fiesta fue muy divertida y bailé con Darryl durante horas. Y cuando vi a los otros chicos en la escuela, les dije que me había cambiado el nombre. Pero bueno, tenía la oportunidad de ser un nuevo yo. En un momento tuve que ir al baño, pero abrí la puerta equivocada que aparentemente era un dormitorio. Oh, Dios mío. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Nolan, esta es la casa de Darryl. Sí, y mi madre y yo nos mudamos aquí hace dos semanas. Darryl es mi primo. Vaya, no sabía eso. Por supuesto que no. Darryl no quiere que lo asocien con nerds, como te invitaron aquí de todos modos. En realidad, yo ya no soy una nerd. He decidido cambiar. Además, mi nombre ya no es Shayla, es Cher. ¿Cher? Sí. Así que si pudieras llamarme así ahora en adelante... No, no tengo tiempo ponía energía para esto. Vuelve a la fiesta, ¿vale? Y no vuelvas a pasar por mi habitación. Nolan me cerró la puerta en la cara y me sentí mal. Pero realmente no quería lidiar con el drama en este momento. Solo quería divertirme. Una semana después, Darryl y yo empezamos a salir. Les pedí a todos que comenzaran a llamarme Cher en lugar de Shayla. Y así me volví popular. Empecé a vestirme diferente y ya no usé mi brazalete infinito. Un día en la escuela, el maestro me devolvió el examen de física de la semana pasada. Y aunque no había estado estudiando tanto, obtuve un 100. Estaba sonriendo para mis adentros durante el recreo cuando Darryl me quitó el papel de la mano. ¿Qué tienes ahí, nena? ¡Guau! ¿Obtuviste un 100 en un examen de física? ¿Qué? ¿Es una especie de bot informático? No. Mi cerebro funciona un poco diferente al de otras personas. ¿Como una pequeña sabelotodo? Espera. ¿Eres una de esos nerds que piensa que es mejor que el resto de nosotros solo porque puede memorizar algunos datos adicionales? Pensé que eras genial. ¡Soy genial! ¿Sabes qué? Fue pura suerte que obtuviese la máxima puntuación. ¡Uf! Pensé que tendríamos que separarnos. Darryl y sus amigos dejaron en claro que odiaban a los nerds. Así que durante las próximas semanas fallé todas mis pruebas a propósito. Y no hice ninguna tarea, por lo que todos me chocaron los cinco. La fiesta escolar de fin de semestre llegó pronto, y el tema fue la noche de juegos. Darryl y sus amigos solo querían jugar al futbolín y al tenis de mesa, pero no pude evitar distraerme con un grupo de chicos jugando a trivia. ¿Cómo se llama una estrella de cinco puntas en geometría? El tiempo corre, muchachos. Esta es una ronda crucial. ¿Alguien en la sala que sepa cuál es la respuesta? ¿Cómo vas a ver a alguien eso, cara de perdedora? ¿Puedes dejar de arruinar la fiesta y tener tu fiesta friki en otro lugar? Sabía la respuesta, pero por supuesto me quedé callada. Pero tampoco me estaba divirtiendo con mis amigos. Darryl estaba ocupado con los chicos y las niñas no dejaban de comentar que mi vestido no era favorecedor, y que mi lápiz labial rosa no me quedaba bien. ¿Puedes dejar de criticarme ya? Al menos yo no... Ah, tengo tu aspecto. Es realmente horrible. La chica a la que había señalado se dio la vuelta, y de repente me sentí realmente culpable. ¿Por qué había dicho eso? En ese momento llegó Nolan y tomó la mano de la chica. Deja mi cita en paz, está preciosa esta noche. Oh, ¿ella es tu cita? Sí, se unió a los matletas justo después de que te fueras. Nolan puso su brazo alrededor de la chica y traté de alejar el sentimiento que tenía. ¿Eran celos? La fiesta apestaba y decidí irme temprano a casa, pero cuando llegué papá me llamó a la sala de estar y dijo que mamá estaba en una videollamada y quería hablar conmigo con urgencia. Shaila, ¿eres realmente tú? Nunca te había visto usar tanto maquillaje. No es tanto maquillaje, estaba en una fiesta. Ah, claro, de fiesta entre semana. Bueno, eso explicaría el correo electrónico que recibí de tu director hoy, llamándome para una reunión para discutir tus calificaciones. ¿Has estado suspendiendo tus exámenes? Sí, no me fue muy bien en algunas pruebas, pero puede compensarlo. ¿En serio? Porque el director dijo que si fallas, aunque sea un examen más, te pondrán en prueba académica. Imagínate cómo me hace sentir eso. Espera, ¿dónde está tu pulsera? Bueno, no combina con la ropa nueva que uso ahora. ¿Qué? Te di ese brazalete porque quería inspirarte a vivir a la altura de tu potencial ilimitado, pero en cambio es resultado ser una completa decepción. ¿Sabes qué, mamá? Ya no soy una niña. No necesito un estúpido brazalete que me recuerde de lo que soy capaz, al igual que no necesito tu validación para sentirme bien conmigo misma. Esta es la primera vez que me llamas en semanas. Soy tu hija. Hay más en mí que buenas notas. No me valoras de la forma en que yo te valoro a ti. He terminado de intentar que nuestra relación funcione. Mientras corría fuera de mi patio delantero, de repente escuché una voz familiar. Hace tiempo que no te veo por aquí. Oh, hola, señora Johnson. Te ves preciosa esta noche. ¿Conociste a un buen chico? ¿Es por eso que no has venido? No sé qué pasó entonces, pero de repente corrí hacia la señora Johnson y me eché a llorar. Me abrazó mientras le contaba todo. Sobre mamá, el brazalete, cómo Nola me reemplazó y cómo me convertí en una tonta superficial. Oh, Shaila, no hables de ti de esa manera. Creo que sé cuál es el problema. ¿Lo sabes? Sí. Primero intentaste ser quien tu madre quería que fueras. Luego intentaste ser quien los chicos de la escuela pensaban que debías ser. Estás tratando de ser todo menos tú misma. Las palabras de la señora Johnson tocaron una fibra sensible en mí. Estuve pensando en ello todo el fin de semana y el lunes saqué la pulsera del infinito, pero esta vez significó algo diferente para mí. No iba a dejar que nadie me detuviera. Y tenía que empezar por arreglar las cosas con Nola. Oye, sé que ha pasado un rato, pero me encantaría volver a ser una atleta de matemáticas. Si me aceptas. Déjame pensar. No. Nola, por favor, he cambiado. Ya no quiero ser una idiota engreída. Me disculparé con tu novia por burlarme de su atuendo también. En primer lugar, ella no es mi novia. Solo fue mi cita esa noche y en segundo lugar, eres una farsante y no puedo tomar a una persona así en serio, Jen. En ese momento, Darryl se acercó a nosotros. Oye, cariño, ¿quieres ir conmigo a un concierto esta noche? ¿Por qué estás hablando con este tío? Porque Nola es mi amigo. No lo soy. Estuviste conmigo. Estábamos juntos en los atletas matemáticos. ¿Los matletas? Ese es un club para perdedores. Eres mejor que eso. Vamos, vamos. Darryl comenzó a alejarme, pero algo dentro de mí se rompió. No. Me quedo aquí con Nolan. Y no es un perdedor. Es tu primo y tal vez sea hora de que empieces a tratarlo con el respeto que se merece. Yo debería haberlo tratado mejor también. Oh, ese es un lindo discurso, pero si quieres ser mi novia no puedes salir con mi primo idiota o unirte a los matletas, Cher. No es obvio que ya no quiero ser tu novia. Me siento patética porque me hice la tonta para encajar. Soy una nerd y estoy orgullosa de serlo. Y solo para que conste, sé cómo se llama una estrella de cinco puntas en geometría. Es un decágono. Y vuelvo a ser Shaila. Me marché como una jefa arrastrando a Nolan conmigo. Ya sabes, tal vez puedas volver a unirte a los matletas. Nos falta un miembro del equipo y se acerca un torneo. Dios mío, ¿quieres decir que puedo volver a estar en tu equipo? ¿Y me perdonas? Nolan, gracias. Oye, no dije que te perdono, pero necesito tu cerebro para la competición. No soy tan inteligente como tú. Nolan, lo siento por decir eso. La presión por tener éxito me convirtió en una persona tóxica. La verdad es que creo que eres más inteligente que yo. No tengo ni una cuarta parte de tu inteligencia emocional. Es amable de tu parte decirlo, gracias. Nolan me abrazó y sentí que mi estómago daba volteretas nuevamente. Tal vez algún día podría ser más que una amiga.